Será una hecatombe. Despidos en masa. La nación que una vez se erigió como el baluarte de la prosperidad, se tambalea. El optimismo se evapora y la Reserva Federal enfrenta una crisis de proporciones épicas. Las cifras que una vez inspiraron confianza ahora revelan una verdad aterradora. Hasta un millón de empleos están en peligro de desaparecer, dejando a familias enteras sumidas en la desesperación. Esta hecatombe no es solo una caída económica. Es el colapso de un sistema que prometió seguridad y estabilidad, pero que ahora expone su fragilidad. En esta tormenta económica se librará una batalla donde el destino de millones estará en juego y donde el fracaso no es una opción, sino una sentencia inaludible. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Un millón de despidos a la vista. La incertidumbre sacude la economía estadounidense, proyectando sombras que amenazan consumir en la oscuridad a la ya tan valiante confianza de los mercados. La Reserva Federal, en su encrucijada más crítica en años, enfrenta el aterrador prospecto de ver desaparecer hasta un millón de empleos. Un cataclismo que podría azotar el corazón mismo de Estados Unidos. Los cimientos del modelo neoliberal, que por décadas ha dominado la narrativa económica del país, no eran garantía de nada. Los números esos, fríos e implacables números, son ahora la pesadilla que ni los más brillantes cerebros del Goldman Sachs, Wells Fargo o JP Morgan Chase, podrían prever en su totalidad. La revisión preliminar del gobierno, esperada con una mezcla de temor y resignación, podría revelar que el crecimiento del empleo en el último año ha sido una ilusión. Un espejismo construido sobre la débil arena de estadísticas optimistas y pronósticos complacientes. Los economistas del Goldman Sachs, con un tono sombrío, han advertido que la revisión de las cifras podría mostrar un debilitamiento de hasta 600.000 empleos. Una cifra que en otro momento hubiera sido suficiente para causar alarma, pero que ahora parece casi tranquilizadora en comparación con lo que podría ser un golpe mucho más devastador. Para algunos, como los pronosticadores del JP Morgan, la caída podría ser más moderada. Pero aún así, la amenaza de una reducción de 360.000 empleos no es menos aterradora. Sin embargo, el verdadero monstruo que se oculta en las sombras es la posibilidad de que se pierda hasta un millón de empleos. Una cifra que no solo es impactante por su magnitud, sino por lo que representa. Es decir, el fracaso de un sistema que prometió prosperidad y crecimiento interminables. Un sistema que, en su arrogancia, subestimó los riesgos y sobreestimó la capacidad para controlar las fuerzas impredecibles de un mercado global cada vez más volátil. La Reserva Federal, liderada por Jeremy Powell, se encuentra ahora en una posición precaria. Con cada decisión que toma, se juega no solo la estabilidad económica de la nación, sino también su legado como la institución encargada de mantener el delicado equilibrio entre el crecimiento y la inflación. Powell, cuya voz resonará en el simposio anual de Jackson Hole en Guilherme, es consciente de que sus palabras podrían determinar el futuro de millones de trabajadores y familias. Una revisión negativa importante indicaría que la fortaleza de la contratación ya se estaba desvaneciendo antes de abril pasado. Este debilitamiento, dijeron, podría hacer que los riesgos para el lado del pleno empleo del mandato dual de la Fed sean más notorios en medio de un debilitamiento generalizado en otros datos del mercado laboral. Este mandato dual, que ha sido durante mucho tiempo el baluarte de la Reserva Federal, ahora parece un barco a la deriva en un mar intempetuoso. Cada año, la Oficina de Estadísticas Laborales revisa los niveles de nóminas utilizando el Censo Trimestral de Empleo y Salarios, una fuente de datos más precisa pero menos actualizada, basada en los registros de impuestos del Seguro de Desempleo Estatal. Este año, el informe de QCEW ya ha insinuado que el crecimiento del empleo ha sido menor de lo que se había estimado. Los datos actuales de la BLS muestran que la economía agregó 2,9 millones de empleos en los 12 meses hasta marzo del 2024, un promedio de 242.000 empleos por mes. Pero si la revisión revela una reducción de hasta un millón de empleos, este promedio podría caer a 158.000. Un ritmo que, aunque aún saludable, palidece en comparación con el frenesí de contratación que siguió a la pandemia. Omair Sharif, presidente de Inflation Insight LLC, busca aferrarse a un tenue rayo de esperanza. Sharif es optimista y cree que la revisión podría terminar en el extremo más bajo del rango de estimaciones. Sin embargo, incluso sus palabras suenan huecas ante la magnitud del problema que se avecina. El QCW, como señala Sharif, tiende a estar marcado por arriba debido a retrasos en los informes, pero en este caso la verdad que oculta podría ser mucho más amarga. El riesgo de una catástrofe laboral no es solo una cuestión de números en un informe. Es la realidad que miles, quizá millones, de estadounidenses podrían enfrentar en los próximos meses. La pérdida de empleo, la angustia económica y el colapso de sueños y aspiraciones. La desesperación del mercado laboral podría ser el preludio de una desaceleración más amplia y más devastadora de la economía. Los empleadores ya han comenzado a reducir las contrataciones y la tasa de desempleo ha aumentado por cuarto mes consecutivo. Un patrón que podría indicar un declive más profundo de lo que se había anticipado. El temor al crecimiento, que ya ha generado una liquidación de 6,4 billones de dólares en el mercado mundial, podría intensificarse si las revisiones del miércoles confirman lo que muchos temen. Quincy Crosby, estratega global, jefe de LPL Financial, advierte que los mercados estarán atentos a la publicación de las cifras, buscando señales de que la Reserva Federal se está quedando peligrosamente rezagada en su respuesta. Sin embargo, la tragedia más grande podría no ser la pérdida de empleos en sí mismo, sino lo que representa para un país que se ha construido sobre la promesa de oportunidades ilimitadas. Un país donde el sueño americano, ese mito de prosperidad al alcance de todos, se desvanece cada vez más en el horizonte. La revisión de las nóminas podrían ser solo el último clavo en el ataúd de un modelo económico que, durante décadas, ha privilegiado a las élites mientras dejaban a las clases trabajadoras a merced de las fuerzas del mercado. La Reserva Federal, atrapada entre la espada y la pared, tendrá que tomar decisiones difíciles en los próximos meses. Powell y sus colegas ya han señalado que están centrando su atención en el aspecto laboral de su doble mandato, conscientes de que la estabilidad económica a largo plazo depende de mantener un mercado laboral fuerte y saludable. Pero con cada nueva cifra, con cada revisión, esa tarea se vuelve más hercuria. Los analistas de Evercore y SI, Krishna Guha y Marco Kassirajji, subrayan que la revisión enmarcará la atmósfera y subrayará que el panorama de fortaleza en las nóminas no es tan vigoroso como parecía en tiempo real. Esto, en un contexto donde otros datos del mercado laboral ya muestran signos de debilitamiento, podrían ser la señal definitiva de que la economía estadounidense está entrando en una fase de declive prolongado. La proyección preliminar del gobierno será seguida por revisiones finales que se incorporarán al informe de empleo de enero, programado para publicarse en febrero. Para entonces, el daño ya podría estar hecho. Las empresas, anticipando una contracción del mercado laboral, podrían comenzar a reducir sus plantillas, preparando el terreno para un ciclo vicioso de desempleo y recesión. Los próximos meses serán cruciales. Los economistas, los políticos y los ciudadanos estarán atentos a cada movimiento de la Reserva Federal, a cada palabra de Powell y sus colegas. Pero más allá de los discursos y las cifras, lo que realmente estará en juego es la capacidad de la nación para adaptarse a una nueva realidad económica. Una realidad donde el empleo ya no es una certeza y donde el futuro se vilumbra cada vez más incierto. La Reserva Federal Voz de la Patria Grande Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.